Primera lectura del libro de Barú Confesamos que el Señor nuestro Dios es justo, y a nosotros nos abruma hoy la vergüenza, a los judíos y vecinos de Jerusalén, a nuestros reyes y gobernantes, a nuestros sacerdotes y profetas y a nuestros padres, porque pecamos contra el Señor no haciéndole caso, desobedecimos al Señor nuestro Dios, no siguiendo los mandatos que el Señor nos había dado. Desde el día en que el Señor sacó a nuestros padres de Egipto hasta hoy, no hemos hecho caso al Señor nuestro Dios, hemos rehusado obedecerle. Por eso, nos persiguen ahora las desgracias y la maldición con que el Señor conminó a Moisés su siervo, cuando sacó a nuestros padres de Egipto para darnos una tierra que emana leche y miel. No obedecimos al Señor nuestro Dios, que nos hablaba por medio de sus enviados, los profetas. Todos seguimos nuestros malos deseos, sirviendo a dioses ajenos y haciendo lo que el Señor nuestro Dios reprueba. Palabra de Dios Gracias por ver el video. Salmo responsorial Del Salmo 78 Líbranos Señor, por el honor de tu nombre Líbranos Señor, por el honor de tu nombre Dios mío, los gentiles han entrado en tu heredad, han profanado tu santo templo, han reducido Jerusalén a ruinas, echaron los cadáveres de tus siervos en pasto a las aves del cielo. Y la carne de tus fieles a las fieras de la tierra. Líbranos Señor, por el honor de tu nombre. Derramaron su sangre como agua en torno a Jerusalén, y nadie la enterraba. Fuimos el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Vas a estar siempre enojado? ¿Arderá como fuego tu cólera? Líbranos Señor, por el honor de tu nombre. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Líbranos Señor, por el honor de tu nombre. Socorrenos Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados, a causa de tu nombre. Líbranos Señor, por el honor de tu nombre. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Líbranos Señor, por el honor de tu nombre. 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 Y tú, ciudad de Cafarnaún, ¿crees que te alzarás hasta el cielo? Serás precipitada hasta el lugar de los muertos. El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. El evangelio de hoy, da continuidad al envío de los 72 discípulos. Al final de este envío, Jesús decía que había que sacudirse el polvo de los zapatos cuando los misioneros no fueran recibidos. El evangelio de hoy acentúa y amplía las amenazas a los que no aceptan la buena noticia. Así como la dura advertencia de Jesús a las ciudades de Galilea no es una sentencia final de abandono, así también el exilio del Israel bíblico no marca la conclusión de la historia. El camino de conversión que debe caracterizarse por el reconocimiento de un pecado personal y estructural, es siempre un regalo del Señor, pero corre el riesgo de disiparse en una apresurada autoafirmación o en una recuperación predominantemente formal y fundamentalista de gestos y de ritos, de fórmulas y de frases hechas que nunca tendrán la fuerza de una misión evangelizadora. Muchos de nosotros que somos católicos desde la infancia, tenemos tantas convicciones consolidadas que nadie es capaz de convertirnos. Y en algunos lugares, el cristianismo, en vez de ser fuente de cambio y de conversión, se ha vuelto el reducto de las fuerzas más reaccionarias de la política del país. Reflexionemos. ¿Acogemos o rechazamos el don de Dios que ofrece la salvación en su enviado Jesucristo? ¿El misterio de Dios es algo que buscamos comprender guiados por la luz del Espíritu? Oremos juntos. No permita, Señor, que seamos sordos a tu palabra y que con nuestra actitud rechacemos tu mensaje de salvación. Amén. María Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros.